La verdad tuvimos la suerte de estar en el último grupo, que la pista ha estado un poco mejor. No estoy conforme con el puesto de clasificación, creo que tenemos para estar más adelante. Pero bueno, se vio así. Hoy estamos bien posicionados para mañana, así que intentaremos avanzar. ¿Están con un auto más contundente, por más el puesto que aún me decís? ¿Están con un auto más contundente que las últimas carreras? Sí, 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 mucho mejor. La verdad que el auto se muestra un poco más competitivo. ¿En qué sentido, en qué aspecto responde mejor? En todo, en el contexto general el auto se lo siente bien, no va tanto de trombo como de antes. Y nada, te deja por lo menos ir por donde querés. ¿Cómo está la parte esta nueva, después de la lluvia y que seguramente se ha impostado bastante? Polémica. Cuando estaba seco había mucha tierra afuera de la huella. Y si pisabas la tierra te pegás contra la pared y que hay un metro en la pared. Entonces se complica un poco porque no tenés margen de error. Y cuesta caro, ¿no? Porque no había escape, así que creo que es un tema reverto. Ya van a haber nostalgia, me imagino, otras cosas que van pasando en esta última fecha. Sí, despidiéndonos del 308 que nos dio tantas satisfacciones. La verdad le agradezco tanto al auto. Y bueno, hoy en día lo estamos jubilando, digamos. Ha cumplido, no ha fallado y la verdad me ha pagado muy bien. ¿Las sensaciones cuáles son de esta última fecha de semana? Al disfrutarlo, en terminar lo más adelante posible como se le merece.